Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Rodrigo Aguirre encontró cómodo tras dejar rayados. El búfalo fue una de las apuestas de rayados, misma que comenzó siendo la ideal. Aunque con el pasar de los partidos y las lesiones tuvo un bajón considerable, el uruguayo fue uno de los mejores jugadores de Necaxa y los de la pandilla no dudaron en ficharlo. Incluso tuvo una primera temporada de ensueño con el equipo del BBVA. Aunque no entra en planes del equipo de la pandilla, Rodrigo parece continuar en la Liga MX de cara al siguiente torneo. Santos Laguna se ha interesado en adquirir la ficha del jugador, con información de Daniel Velasco de 2DN. En Torreón no pagarán por el fichaje, aunque deben cubrir por total el salario del atacante. Se espera que Aguirre se incorpore la pretemporada del equipo de Nacho en Nuevo León. Santos Laguna comenzó su torneo con la dirección de Pablo Repeto, aunque con el pasar de los partidos concretaron el arribo de Nacho Ambriz. Aunque el equipo de Torreón tuvo una mejora notable con el mexicano en sus filas, no les fue suficiente para clasificar. De igual modo, la baja de Harold Preciado terminó por mermar el rendimiento del equipo. Fueron de los primeros equipos en ser eliminados, aunque ya han comenzado a prepararse de cara a la apertura 2024. Recientemente han concretado el arribo de Anderson Santamaría, quien será una de las bajas del Atlas. Ahora se sumará a la llegada de Rodrigo Aguirre buscando retomar su olfato goleador. Por otro lado, América ya preguntó por Mateus Doria ante posible salida de Igor Lichnovsky. Además de que las Águilas del América están alistando todo para festejar su bicampeonato, en su horizonte ya están analizando sus próximos fichajes y uno de los que tienen en la lista de posibles candidatos es Mateus Doria, joya que está brillando en el conjunto de Santos Laguna. De acuerdo con información del medio especializado en el equipo lagunero Modo Guerrero, se dio a conocer que el interés de los americanistas por el brasileño de 29 años ya habría dejado de ser mero interés y los americanistas ya habrían preguntado por él y su situación en la comarca. Esta no es la primera vez que las Águilas se interesan en él, pues con anterioridad han demostrado que el futbolista es una de las joyas que más desean, pero por ahora dicho medio confesó que todavía no lanzan una oferta por él, simplemente están sondeando ya que tiene contrato vigente con los laguneros, pues su vínculo está pactado hasta junio de 2025, pero no serían los únicos interesados en convencer a Doria, ya que otro de los equipos de la Liga MX que lo quiere es nada más y nada menos que los Diablos Rojos de Toluca, pero la ventaja que tendrían los americanistas es que si se da la salida de Igor Lysnovsky el puesto estaría disponible para que se convierta en protagonista de manera casi inmediata. Además de que su precio sería muy accesible para los de Cuapa, pues está valuado en 3.5 millones de dólares, una cantidad que pueden pagar sin problema los azulcremas y más si se llega a dar la salida de Julián Quiñones, lo cual les dejará una gran cantidad de dinero, además de que dejarán de pagar el millonario sueldo de Igor. Por último, Toluca y Santos Laguna preparan intercambio por Alan Cervantes. Santos Laguna y Toluca preparan limpias en sus planteles para este verano, por lo que varios jugadores, especialmente del cuadro de la comarca, están viviendo sus últimos días en la institución. Uno de ellos es Alan Cervantes, a quien están dispuestos a vender ya que consideran que su ciclo ha terminado. De acuerdo con la página Modo Guerrero, la directiva de los Diablos Rojos del Toluca estaría interesada en el mediocampista mexicano, que hasta hace unos veranos era uno de los mejores en su posición y se habló de dar un salto a un equipo grande del fútbol mexicano, pero su nivel ha bajado en las recientes temporadas. La fuente señala que el cuadro Escarlata estaría dispuesta a realizar un intercambio con Santos Laguna, ofreciéndoles dos jugadores a cambio del mexicano. Esos jugadores serían Claudio Baeza, quien recién firmó una renovación y ya sea Belmonte o Figueroa. Santos Laguna sabe que Cervantes es uno de los jugadores más cotizados que tiene en su plantel, por lo cual tratarán de sacar el mayor beneficio posible. En el pasado se le relacionó con Chivas, sin embargo nunca llegaron a un acuerdo por Alan.